En Neuquén se estuvo realizando justamente esta capacitación para referentes deportivos de cara a una función que tiene el gobierno provincial conjunto con el CEDRONAR para capacitar y darle más herramientas a los diferentes referentes deportivos que obviamente van a iniciar el deporte a los chicos. Todo esto nos cuentan los integrantes de la conferencia de prensa. Tenemos un programa de capacitación que les brinda las herramientas principales para poder trabajar y desarrollarse y desempeñarse, teniendo en cuenta que generalmente los promotores deportivos son personas que tienen un gran compromiso con la actividad social, que tienen el afecto del chico, que tienen la generosidad de inclusive muchas veces invertir ellos patrimonio propio, pero que les faltan esas herramientas necesarias para el funcionamiento, desde un curso básico de RCP hasta la iniciación deportiva. Y nosotros a través de la tecnicatura les hemos ofrecido la posibilidad de un título de validez provincial y de reconocimiento nacional para que puedan tener los conocimientos necesarios. El deporte es un puente integrador, también es un puente que incluye, que construye inclusión, mayor inclusión y creo que fortalecer estos espacios de los promotores deportivos, creo que también es seguir construyendo esa inclusión que tanto buscamos. Que el deporte hoy pueda ser, si se quiere, promotor de resiliencia en esta problemática es muy importante, porque significa que una palabra dada a tiempo puede ser significativa para toda la vida y más en consumos problemáticos. El otro concepto que quiero compartir es la reducción de la demanda. ¿Por qué hablamos de la demanda? ¿Por qué decimos que las personas tienen que consumir menos? Porque tiene que ver con que aceptamos el problema, que el problema está, que existe, que los chicos consumen, que nosotros tenemos que trabajar sobre las opciones de vida que tienen. Y el deporte también es una opción de vida que va en contra de las adicciones. Pero si no lo entendemos como una reducción de que esa persona pueda elegir otras opciones en su vida, vamos a seguir pensando que solo es la lucha contra la droga o atacar la oferta. Tenemos que trabajar en prevención, en eso lo hacemos con un eje muy importante de la unidad de gestión, articulando el mismo ciudadano. Celebro esta posibilidad, seguramente lo podremos enriquecer y mejorar. Esto podrá llegar a diferentes dirigencias también, clubes, etc. Porque mientras más efectos multiplicadores tengamos que tengan estas herramientas, seguramente tendremos la posibilidad de llegar mucho más temprano a alguna situación y la prevención va a ser una realidad que tendremos todos que celebrar.